Bueno pues, hola que tal, los saluda Duxativa Y les traigo un gameplay De Mario Bros, pero este se llama Mario Bros, Super Mario Bros, Crossover Y bueno pues, es un juego hecho por fanáticos, fan game Y la verdad, vi algunos videos y me encantó Y dije, voy a hacer un gameplay Y vamos a ver como va, ¿no? Y a ver si la gente, de repente, le gustaría ver un gameplay completo, la campaña terminada O si no, no hay problema, puedes dejar el like si te gusta O puedes comentar si no te gustó, una porquería, lo que tú quieras, ¿ok? Así que vamos a ver, New Game Selecciona Normal Vamos a poner todos los personajes, obviamente ¿Qué tipo de consola se hace simular? Nintendo, todas Que las mezcle ¿Quieres tutoriales? No Yes, perdón Bueno, usa las flechitas para mover, bueno, para Para mover, cruzó, cruzó, cruzó una zeta Para sección de cardona, ya, ok Bueno, como veis, tenemos a Mario, a Luigi A Link A Samus A Simon A Simon A Sofía A Ryo Yabusa Bill de Contra Buzz de Mega Man A Mega Man Y Random, ¿no? Así que voy a coger Random Salió Zelda Vamos a ver ¿Cómo nos va? Cada personaje tiene controles Ya, ok Ok, ya Link del aire puede hacer Ok Oh, ya, ya, ya Ahora soy Link de Zelda Esta mierda de bomba Hongo, ok ¿Pero esta marea más grande? Un hongo te da Ok, para Ya, es lo mismo, es lo mismo, ok Acá, mira Un super salto alucinante Ups ¡Pero qué puta! ¡Pero qué puta! No, no es bueno, no le digo bien, importa ¡Pero qué puta! ¡Que voy a soltar! ¡Es lo mejor que yo te juego! ¡Ahora de bomba! Mira eso ¡Ahora de disparar! Acá no me va a buscar muy... Ustedes saben que soy muy noob para el teclado ¡Hola! ¡Sofía! Ok Ok, está bien. No creo que mezclan las consolas. Seguí entre ellas. Vamos a ver acá. ¡Que crema! Bueno, son los mismos mundos de Mario, obviamente. Pero, obviamente es un cambio, ¿no? Son 100 cambios. Sofía ingresó. Has desbloqueado tipo infinito. Trampa. Las trampas, bueno, los chips pueden ser desbloqueados. Ok, pues lo quieras. Uh, mira quien tengo. Hace contra. Parece aquile, ¿no? Hace contra. Mira esto. ¡Mira esto, abuelo! La F, no hay meter con la S. No debería ser eso. ¿Qué dices? ¿Me saltan los mundos? A lo mejor estoy avanzando mal. Yo creo que la gente de mi edad, a los mayores. A los chicos también supongo. Lo que es algo de repente novedoso. No voy a hacer el truquito para irme a otros mundos. Lo que voy a hacer... Mira, mira, hueón de contra. Ahora soy Mario. Ay, que idiota. Pude haberlo hecho bien. Ok, ahora soy Mario, si puede aplastar, ¿no? Bueno, quizás. Puedes hacer sin vida. No lo puedo creer. Perdí a Billy de contra. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Qué buen soundtrack, la verdad. Qué buen soundtrack. Qué bueno, ¿eh? Tupum, 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 tupum. Otro personaje. Obviamente aleatorio para que no digan que... ¡Otra vez Billy! Uno, tres. No voy a hacer trampiles. No voy a hacer trampiles. Qué juego normal, acuérdense. Muy bien. La cagada, ¿no? Vamos a saltar acá encima de esto. Pam, pam, pam. Para, 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 para. No, vamos a caer porque es otra. Casi pierdo. Recuerda que no puedes saltar encima de ellos. Pero si le puedes disparar. Muy bien. ¿No comes monedas? No. Soy un consolero y no sé cómo usar muy bien el teclado. Mira, mira, debajo una puta tortuda. Muy bien. Ahí está. Qué puto. Cómo cayó. Bill. Bill. Ok. Uno más. Uy, que buen es un track. Con Mario ahora, otra vez. Lo voy a hacer rando porque si... Aunque no me acuerdo muy bien de... Creo que el único laberinto de Mario... Hasta donde yo me acuerdo era en el castillo número 8, ¿no? Ay, la puta madre. Qué idiota fui, huevón. ¿Con Zelda? ¿Con Zelda? No, Zelda es un huevón. Ah... Puta con Zelda, huevón. No lo puedo creer. O sea... Lo dije, la Zelda es un huevón. Bueno, Link, mejor dicho. Siempre nos confundimos. Ay, ¿por qué no pusieron Zelda al huevón este? Le pusieron Link. Pero Zelda es la princesa. Siempre la princesa es. No me acuerdo. Mira esto, huevón. Obviamente cada personaje tiene una habilidad diferente a los demás. Esta Cuba... Falta. ¿Vas a sacar? Pues mira, puedo hacer... ¡Oh! Oh! ¡Oh! Puedo huevearlo también si quiero. No, no, no. ¡No, no, no! A ver, ¿va a saltar lo que pedo? ¡Que pedo cachorro! Chup, chup Ok, over ¿Pero continuaré de donde me he quedado? Sí, mira, continúa Voy a hacer carrito sanguchero ¡Ay carajo, del 1-1! Bueno Yo lo voy a dejar hasta acá Y si les gustó Pueden comentarlo Y bueno, pues pueden decir ahí si quieren más O ahí lo dejamos, ¿no? Así que me despido Pueden gustar Y nos veremos hasta la próxima, ¿no? Esperen si capo está ahí Ahora sí, voy a ir a pasar Una bomba, ¿eh? Es que yo no me acostumbro a jugar con teclado La verdad, soy un burro con un teclado Es el ma de control Uhhh, eso no lo había visto, ¿eh? Ya sabes, si quieres... Ya sabes, si quieres... Qué buen soundtrack, la verdad Perdóname, pero... No hay cohetes para mí Y yo dije que ya me voy a ir Y yo dije que ya me voy a ir Y yo dije que ya me voy a ir Ah, vieron con Samus El metro Una bomba No hay cohetes para mí No hay cohetes para mí No hay cohetes para mí Uh, qué buen tema, ¿eh? Perdóname Yo sé que me... Es cosa de crítico, yo sé que bien Puedes escoger, puede... Ahora sí, tengo superpoderes Mira esto. Soy un tramposo. Soy yo un tramposo. De repente no es tal, lo quito para hacer trampo. De repente lo quitaron al juego. Vamos a ver ahorita. Pero ya que tengo arma, no puedo ir para ese lado. Oh mira, puedo poner bombas. Oh no te mata la bomba aquí. Ahora si pues. Vamos con 1-4. Gracias Sofía. Vamos con 2-4. Vamos con 2-4. Vamos con 2-4. Ah, puedo matar tu porquería bien. Muy bien. Muérete. Guapale. Ya puedo avanzar. Y puedo. No. Niño rata. No, puse a budo. Me cago. Me cago. Me cago. No puedo hacer sobresalto con este ojo. Uhhh. Uhhh. A ver. Uhhh. Lo cagaron. Uhhh. Se río. Ayabusa. Uhhh. A ver... Ahí línea. Vamos a ir. Vamos a ir. Fue tan difícil esta guada, ¿eh? Es que no me acostumbro Al malito teclado Detesto el teclado, la verdad ¿No puedo jugar con control? Es lo ideal A ver Otra vez más Oh, verdad, se hace de salto, Simon Carajo, carajo Uno, dos Bueno, eso fue Super Mario Bros ¿Continuiré desde el 4? Sí, continué desde el 4 Sí, 4 Así que me despido, Fiduxa, si quieren más de esto Coméntenlo, pues, ¿no? No sé, hasta que me pegue el juego Depende de ser a dos capítulos nomás No creo que sea o 3, o sea, 10 O sea, 6 Porque tan huevón no puedo hacer Obviamente, pero el que juega es adictivo Es adictivo O sea Es un track que no han puesto está bueno Es un track de todos los juegos ¿No? Todos, sino de los De los personajes que salen acá, ¿no? Mira, mira, a ver cómo los adictivo Puta madre, qué hijo de puta Tengo que matar Tengo que matar esa porquería que está ahí ¿Tú murió? No voy afuera No voy afuera Tengo que salvarme esta porquería No mueres No, yo no me voy hasta que quemen Yo me voy hasta que quemen Esta puta nube No puedo entregar nube, a ver Con Luigi El hermano huevón Tengo que practicar huevón Con Río y Abusa No hagas eso, Río No hagas eso, Río ¡Ah! ¡Fuck! ¡Qué difícil, huevón! Me despido Ahora sí me voy, huevón Chao Y gracias por ver este gameplay ¡Adiós!